Hola, ¿cómo están? Soy Laura Mineto para Tardes con Juste y estoy más que feliz de compartir esta entrevista con el señor Emilio Brown, quien es vicepresidente de América TV y también dueño, y además de eso es algo que yo llamo un joven, porque yo lo llamo un joven, y creo que la primera persona y la mejor para comenzar sería con Emilio. Entonces, ¿te parece Emilio? ¿Podemos comenzar? Sí, gracias Laura. Un fuerte saludo a toda tu audiencia y pues gracias por esta entrevista. Es un honor. Primero que todo, me gustaría saber, Emilio, ¿qué estudias? ¿Tu carrera en qué fue? Mi carrera la basé en México, en la Ciudad de México. Yo soy mexicano. Estudié primaria, secundaria en México, DF. Luego me vine a Estados Unidos, a Boston, a estudiar la preparatoria dos años, y de ahí regresé a México a terminar mi carrera en comunicaciones. Entonces, estudié Ciencias y Técnicas de la Comunicación, donde recibí un bachelor's degree, no una licenciatura en comunicaciones. Ok, de acuerdo. Algo que me interesa saber mucho, y creo que también a la audiencia, cuéntame, ¿por qué decides seguir los pasos de la familia en todo lo que es el negocio televisivo y no irte por otro camino? Sí, bueno, como todo, yo creo que me nace un poco en la sangre, ¿no? Como tú dices, viene de mi familia, ¿no? Cuando digo viene de mi familia es porque yo desde chiquitito me acuerdo que estar sentado en, comiendo con mis bisabuelos, y ellos nada más hablaban de televisión, hablaban de los programas de televisión, de los programas que estaban creando en ese momento, ¿no? Este, Chespirito, estaba Cantinflas, o sea, yo me acuerdo de repente llegar y comer con Cantinflas, comer, este, ir al foro de Televisa y ver a diferentes actores. Entonces, desde chiquito me llamó mucho la atención, ¿no? Me impresionó mucho todo ese ambiente, y pues eso también me motivó a seguirlo teniendo en la sangre, ¿no? Y seguir ese camino, ¿no? O sea, de ahí te inspiraste y te dieron muchísimas ganas de estar en el negocio televisivo. Así es, así es, así es. Ok. Ahora te quiero hacer unas preguntas un poco personales, pero creo que mucha gente va a querer saber. Antes de comenzar la entrevista me platicaste que tienes un niño maravilloso y una niña maravillosa. Cuéntame sobre eso. Sí, así es, son dos niños, el niño tiene nueve años, la niña tiene once, están todavía chiquitos, aunque ya están creciendo, ¿no? Están ahí, tienen la oportunidad de vivir aquí en Miami, entonces, pues al igual se les ha inculcado mucho en el deporte, ¿no? Están muy metidos en el deporte, por ejemplo, mi hijo, pues juega a fútbol de playa dos veces a la semana, mi hija está en clases de tenis, tiene clases de batería, el niño, de música, la niña está cantando, la niña también, este... Creo que la niña, mi hija salió con muy buena voz, entonces puede ser una cantante bastante buena, ¿no? Y está con el patrocinador indicado, yo creo. Están metiendo, estoy metiendo a clases buenas de todo eso para ver si mejora su voz y pues ver qué es lo que le gusta. Al final le cuenta lo que tú tienes que hacer con tus hijos es lo que ellos quieran, nada más guiarlos y hacerles que su camino sea lo mejor posible, ¿no? Y ahora una pregunta de papá joven. ¿Cómo te fue eso cuando tus hijos nacieron, eso, todo el rollo de cambiar pañales y las madrugadas? ¿Cómo te fue con eso? Pues me fue bastante bien hasta eso, porque los dos niños dormían durante toda la noche y yo me acuerdo que... Es una bendición. Sí, cuando nacieron se dormían de 12 a 6 de la mañana, 5 de la mañana sin parar, ¿no? Y este, aunque sí es una tarea difícil cuando los niños están chiquitos, ¿no? Principalmente bebés. Ahora que los niños ya tienen 11 años, pues ya es otra cosa, ¿no? Los niños ya de 11 y de 9 años, pues ya están más sueltos, ya se bañan, se visten, comen solos, ¿me entienden? Nada más de que guiarlos y darles la mejor educación que les puedes dar. Y una última pregunta. ¿Usted es saber, te consideras un papá consentidor, te consideras un papá más estricto? Más o menos, ¿cómo te consideras? Totalmente consentidor. ¿Totalmente consentidor? Ese es mi problema, sí, ese es mi problema. O sea, a veces la educación se me... O sea, la educación a veces no la hago como la debería ser por lo consentido que los tengo a los niños, ¿no? O por no decirles una cosa que no les gustaría. Más siempre tienen que tener sus límites, ¿no? O sea, aunque sea un papá consentidor, los niños sí tienen que hacer caso, tienen que obedecer en las cosas normales, ¿no? Es su tarea, este, dormirse a cierta hora y desayunar, bañarse, etcétera, etcétera. Pero puedo afirmar que son tus consentidos. Sí, totalmente. Quisiera saber, ¿qué características buscas en las personas que te rodean? Ya sea laboralmente, ya sea tus amigos, personas que conoces, ¿qué valoras en ellos? Sí, bueno, pues, los amigos son pocos, ¿no? Porque al final del día te vas a dar en cuenta que poco a poco vas perdiendo los que tú considerabas tus amigos. Y te quedan, pues, contados, ¿no? Igual con una mano. Con una mano, claro. Con una mano, exactamente. Y entonces ahí lo que tienes que ver es, pues, la sinceridad que tengan, ¿no? La respuesta en las cosas buenas, pero también en las malas. Este, la comunicación que tengas con la gente querida, ¿no? Con la gente que quieres. Y tú también llevar eso también muy de la mano, ¿no? Pues, tú tienes que, si tú tienes amigos, tienes que estar tras ellos. Tienes que también buscarlos. De repente verlos, ir a comer con ellos. Claro. Visitarlos. Si están a distancia, viven en México, viven en Venezuela, viven en otro lugar. Pues, hablar por teléfono con ellos, tener esa comunicación para no perder el enlace. Y tenerlos muy presentes en todos tus problemas. Tanto en las buenas, las cosas buenas, perfecto en las fiestas, pero también en las malas, ¿no? Y cuando a ellos les pasa algo, también estar muy atento y estar muy al pendiente de todas estas personas que quieran. Sean familiares, amigos o gente relacionada, ¿no? O sea, yo creo que si lo pudiera resumir en una palabra, yo diría, lealtad. Sí, es lealtad entre todo. Una vida es mucha lealtad. Comunicación. Comunicación. Respeto. Y, pues, al final del día, esta vida es muy corta y lo que hay que hacer es pasársela bien y disfrutarla, ¿no? Y la mejor manera de disfrutarla es con los amigos y con la gente que quieres y que te rodea. Completamente de acuerdo. Si vas a viajar, vas a estar con alguien, es viajar y estar con alguien que es la gente que a ti te gusta estar y la gente con la que te sientes segura y contenta, ¿no? Que en este caso es la gente más cercana a ti. ¿Qué personas tratas de mantener a distancia? ¿Qué características? Dices, mira, mejor del éxito, mejor no tan cerca de mí porque esa característica no me llama. Sí, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Pero yo soy una de las personas que no me gusta tener enemigos. De hecho, yo no tengo ningún enemigo, ni considero que tenga ningún enemigo en ningún lugar del mundo. Y la gente nada más con la que no hago un clic o no me siento cómodo, lo único que hago es alejarme y no estoy cerca de ellos sin nada más, o sea, sin ningún otro roso. ¿Cuál tú consideras que es tu mayor virtud? ¿Virtud? Una virtud que digas, esta sí la tengo yo y una solita. No, yo me considero que tengo buena personalidad, tengo mucha personalidad y eso me ha abierto algunas puertas, ¿no? O sea, cuando... Tipo person, ¿no? Que te relacionas fácil. Sí, me relaciono fácil, abro muy fácil, conozco gente muy fácil. Si estoy en un lugar con gente que no conozco, me involucro muy fácil en el tema, tengo muy buena comunicación muy fácil con gente que no conozco y eso me ha abierto muchas puertas. Entonces yo creo que la personalidad es una de mis virtudes. ¿Algo que veo negativo en Emilio es? ¿Qué me dirías? Yo creo que... Muchas, bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, nadie es perfecto, pero... Nadie. Desorden. Soy desorganizado. Soy desorganizado. Y la desorganización, no nada más es que seas desorganizado en algo, ¿no? Por ejemplo, en tirarla, en no dejar la ropa bien puesta en tu casa o en tu escritorio o en tu coche, no tenerlo limpio, etcétera, sino todo eso te puede traer a más problemas. Porque cuando tú no eres ordenado, no eres ordenado en tus agendas, no eres ordenado en tus juntas. Si no tienes la junta, no haces tiempo. O sea, es una bola de nieve que se va armando. Yo creo que es una de mis principales cosas donde fallo, ¿no? Y yo tengo que ser una persona más ordenada. De acuerdo. Yo creo que todos, ¿eh? Todos tenemos un poquito de locura a la cabeza. Hay mucha gente. Por ahí dicen que nadie está 100% de acuerdo. Así que... Un temor que tengas en la vida. Te voy a preguntar, ¿a qué le temes en la vida? Pues muchas cosas, ¿no? Pero un temor que digas, este en específico me mueve. Temores. Mira, antes te podría decir al fracaso. Mira. Pero como yo he fracasado varias veces, ya no le tengo miedo a ese, al temor al fracaso. Yo más bien te diría que tendría temor a no hacer las cosas que quieras hacer en esta vida. Porque como te repetí antes, la vida yo creo que es muy corta y lo que tienes que hacer en esta vida es tratar de hacer lo que te gusta y lo que buscas, ¿no? Sea cual sea tu, 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 esa, esa, esa ilusión que tienes o eso. Y el temor, el temor más grande para mí sería no poder hacerlo. No poder hacerlo por X o por Y razón. ¿Sí? Mientras lo pueda hacer, salir adelante y hacer que fracasas, ser exitoso, o me vaya bien o me vaya bien, mientras lo pueda hacer, yo, ¿qué? Yo estoy contento con eso. Temor a no hacer las cosas que te gustan. De acuerdo. O sea, podemos decir que más o menos la vida es como un reino de boxeo. Te caes, te levantas, sigues, y lo importante es cuántas veces te vas a ir levantando. Totalmente, totalmente de acuerdo. Dime qué opinas de todos los cambios que están pasando ahora con la televisión y este fenómeno que se ha creado con los youtubers y todo el mundo que ahora tiene un canal de YouTube, de Instagram, que están transmitiendo todo el tiempo, y Facebook Live. ¿Cómo enfrentas tú, siendo gran parte de un canal tan grande, que vienes de una familia también dedicada a la televisión, cuál es la mejor manera de enfrentar eso? Es un fenómeno grandísimo, mundial. Claro. Mira, la televisión siempre va a ser la televisión, ¿no? Yo me acuerdo que en los años 70s, 80s, ya andaban diciendo que la televisión iba a desaparecer, iba a desaparecer porque iban a venir los sistemas de cable, ¿no? Los famosos sistemas de cable que entonces yo me acuerdo que mi familia decía, van a, va a haber unos sistemas donde va a poder haber 100 canales de televisión, como este va a haber 100. Y efectivamente, llegaron los sistemas de cable y hay 100 canales de televisión, pero la televisión abierta siguió. Luego vinieron todos los medios digitales estos y dijeron que con el aparato móvil la televisión va a acabarse. Y efectivamente están todos los aparatos móviles, que sí son una gran competencia, pero la televisión siempre es la televisión. ¿Por qué la televisión siempre va a ser la televisión? Porque es un sistema de comunicación masivo donde informas principalmente las noticias y el deporte. Las noticias y el deporte no hay forma de tenerlo más a mano o más fácil de transmitir que por medio de una estación de televisión, ¿no? Este, hay otras cosas como contenidos que son contenidos mucho más específicos, mucho más de nicho, que sí entonces se están distribuyendo por todos lados, como tú dices, ¿no? O sea, ya cualquier persona puede poner un canal de YouTube y esa persona puede tener más rating que una misma televisora de las grandes, que nosotros, por decirte algo, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que hacer con eso, y es algo que aprendí desde chico, de mis épocas cuando estaba trabajando en televisión, es que pues tienes que innovar y tienes que estar todo el día arriba de eso. Y tienes que como televisora también estar a la vanguardia en ese aspecto y estar metiéndote también a esos mercados para diversificarte un poco, ¿no? No nada más quedar en la televisión. Es por eso que nosotros aquí dentro de América TV, pues estamos en un área digital. Si esta área digital, pues va a costar de contenido, que no nada más va dirigido a los mercados donde estamos, que son Miami, Nueva York y Puerto Rico, sino va dirigido a los 400 millones de hispanos que tenemos. Me gustaría que me dieras una definición de éxito en tres palabras, algo que se pueda llevar la audiencia y también que inspire a muchos jóvenes. Estoy seguro que te van a ver y van a decir, quiero ser empresario, quiero echarle muchas ganas, quiero crecer. Tres definiciones de éxito, tres palabras que lo puedan definir. Pues una es trabajo, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo es una de las cosas más importantes porque mucha gente dice, no soy exitoso, pero si no trabajas no eres exitoso. Dos es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. O sea... Un poco de suerte por ahí. Exacto, exacto. Y un poco después viene, pues, innovar, crear y estar a la vanguardia, ¿no? En las cosas que vas a hacer. En lo que ya seas un abogado, estar dentro de ahí, seas un medio de comunicación, estar en el lugar correcto con el material y el contenido correcto para poder atacar el mercado. Excelente. Perfecto. Pues esto fue la entrevista con el señor Emilio Brown. Emilio, gracias otra vez por estos minutos. Gracias a ti, Laura. El tiempo es oro y lo valoramos muchísimo y nos vemos muy pronto en Tardes con usted.